Colombia despilfarró el sábado su oportunidad de terminar primera en el Grupo A de la Copa América Centenario. La sorpresiva caída de la selección cafetera en Houston 3-2 ante la eliminada Costa Rica dejó al descubierto una errónea decisión del técnico argentino José Pekerman de dejar a 10 titulares en la banca de suplentes. Nos duele perder, siempre duele perder, pero también es una parte importante en la carrera de un futbolista y en esta circunstancia seguramente no va a dejar muchas cosas para el futuro. Costa Rica entró al campo de juego sabiendo que estaba eliminada y jugó un fútbol de muy buen nivel, que de haberlo puesto en práctica en el inicio del torneo podría haber armado un gran revuelo en el Grupo A.